bueno en esta oportunidad estamos acá para todos nuestros amigos viendo cómo se prepara el famoso mango twist acá tenemos le cortamos lo que son las puntas lo ensamblamos de esta manera la primera le quitamos la cáscara verdad pueden ver ya en la primera ya prácticamente se le quita lo que es la cáscara y comienza a extraerse lo que es el interior del mango verde el mango twist nos comenta acá cuál es su nombre y usted es originario de que que salte no pero ha venido para esta temporada de hermanito entonces usted ya es que salte con el corazón de ese tiempo verdad y tiene cuántos años de estar vendiendo un manguito también y por qué no lo habíamos visto antes y en qué zona se mantiene usted vendiendo en qué zona usted se mantiene vendiendo manguito en la nicaragua en la escuela más que todo ok entonces a usted lo podemos buscar en la nicaragua para poder deleitarnos con un mango twist verdad la bolsita me dijo que era a cuánto a cora ok bueno vamos a esperar qué qué pelea otro para hacer o ya ahí ya sale la la bolsita de la cora de de mango qué pelea otro para hacer o ya ahí está lo que es la semilla la reacomodamos ahí puede saborear estos mango twist aquí en el salvador a la preparación o la mezcla de los ingredientes depende del lugar donde tú lo quieras adquirir estamos acá en que saltepeque y lo estás viendo a través del facebook de saltepeque la libertad y el canal de youtube de jason gálvez acá te llevamos un poco de los productos y los típicos de nuestro querido país el salvador ahí tenemos con chile y todo lo que es la salsa picante salsa negra va a querer sí verdad ok ahí tenemos la salsa negra la salita verdad y ahí está tu manguito dale la corita ahí mira ok enseñanos cómo se come el mango twist agarropeco un pedacito dale con la boca dale 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 jálalo jálalo eso eh te gusta el mango ok el es su hijo y le gusta el mango twist ok que edad tiene 3 años 3 años ok y a usted le gusta el mango twist sí sí ok bueno muchas gracias por compartir esta experiencia y desde acá desde lo que es el parque moral les compartimos cómo se elabora el mango twist acá en que saltepeque la libertad el salvador y 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 Gracias por ver el video.